40 Pues a este maricón lo conocí por redes sociales Por Twitter Por Twitter nos conocimos ¿Cuál fue la primera vez que nos vimos? ¿Fue en el evento? Un evento que hiciste en el Teatro de la Latina me parece que fue la primera vez que te... No, miento Él tenía un programa de radio en una radio de aquí de Madrid chiquitita y esa fue la primera vez que fui que fui a hablar de Operación Triunfo De Operación Triunfo Ella, analista Y luego ya nos vimos en un evento que yo hice en el Teatro de la Latina que tú fuiste jurado Fui jurada Imagínate el criterio de ese evento Perdona, jurada y entregadora Y a partir de ahí fíjate Y ya está hoy En las azoteas de Madrid Sí somos Fue Landújar en el mes de agosto del año pasado o sea agosto de 2020 me escribió un día y me dijo tengo una idea para un podcast tengo el nombre tengo dos cosas el nombre y la primera invitada y quiero que seas tú el que lo presente conmigo entonces me dijo quiero a Lidia Lozano y yo dije vale, me gusta y quiero que sea Menudo Cuadro y entonces yo en ese momento estaba en Mediaset y con un contrato de exclusividad y unas cosas no podía entonces dije vamos a hablar en septiembre en septiembre me despidieron y empezó Menudo Cuadro a forjarse y salió en noviembre por eso en el lugar de una casa traemos a Lidia Lozano y uno se iba a meter en la cocina otro en el salón y otro en una habitación o sea como si estuviese Lidia en su casa y ahí grabando o sea y a todo esto nosotros preparando esto y Lidia Lozano llamándome por teléfono de estoy en Telecinco porque yo vivo cerca de Telecinco y era estoy en Telecinco indícame cómo llego a tu casa y yo a ver pongo el GPS no, no, tú dímelo que yo soy mejor por indicaciones y está conduciendo con hermanos libres y yo indicándole ves una gasolinera sigue recto y así o sea un circo todo yo estaba a punto de casarme sí, tú estabas a punto de casarme yo sí, yo estaba en Galicia de hecho estaba en Galicia de hecho eso fue pero el día antes de mi boda o así yo estaba buscando prácticas es verdad estaba buscando prácticas estaba como loco diciendo madre mía a ver qué hago porque claro ahí he terminado la carrera bueno de hecho no la he terminado qué atrevido me faltan los TFG de hecho yo creo que estabas ya en negociaciones con una revista del corazón para las prácticas sí, estaba negociando con una revista del corazón y al final llegó esto pero fíjate buscando prácticas ahora lo veo yo me siento muy afortunado también yo creo que llevamos currando en esto mucho tiempo y al final es que ya por pesadas yo creo que nos merecíamos una oportunidad pero sí que es verdad que no es lo habitual la proyección como dices pero sí que es verdad que al final somos una generación que o te lo buscas tú o nadie viene a tu casa y te pone un micrófono adelante y entonces sí que nos hemos válido de eso para llegar hasta aquí yo creo que los primeros recuerdos del mundo del corazón que tengo yo son las revistas de la peluquería que me fascinaban y luego ya pues un tómbola un María del Sacampos la mesa que tenía de sociedad ese rollo pues fíjate estoy hablando con mis padres la semana pasada creo de este tema y yo con tómbola era súper pequeño pero tengo como un recuerdo un flash sí un flash que era que creo que era creo que era Jesús Mariñas cada vez que salía tapaba la cámara cuando entraba en tómbola y tengo como ese sí de cuando era súper pequeño eso es un aturía sí sí un trauma de Jesús Mariñas tapando la cámara pero bueno eso tampoco es yo creo que es un debate superado o al menos para nosotros que posiblemente no para todo el mundo pero sí que me parece que también cada vez está menos legitimado tener esa postura porque al final si tú ves las horas de televisión en directo de este país por ejemplo las copas lo que llaman corazón o la prensa rosa entonces ¿de verdad podemos desdeñar todo ese trabajo? ¿de verdad podemos desdeñar cinco horas de directo todos los días? sí también a lo mejor nosotros vivimos en una burbuja con esto y sí que se sigue comentando mira de hecho yo hace relativamente poco en una comida familiar no lo voy a contar un familiar cuando le estuve contando todo lo que hacía y demás me dijo jolín pues yo que pensaba que te ibas a dedicar a algo más serio yo te veía en algo en algo más de periodismo más profesional y es como pues cariño yo es que disfruto haciendo esto yo es que me lo paso bien en entretenimiento y en corazón y creo que es igual de válido el mundo del corazón como hacerte una una crónica política yo recuerdo con mucho cariño a ver por supuesto el programa con Lidia Lozano fue el primero y lo dio todo eso es obvio pero saliendo un poquito de ahí yo me quedaría con dos a nivel personal uno es el Dinés Hernán por lo divertido que fue por cómo lo dio todo y también por cómo nos funcionó porque ese es un es un bombazo y luego a nivel disfrutarlo yo me lo pasé muy bien en el de Val de Peras porque aprendí muchísimo de televisión y estuve tan cómodo o sea fue como una charla de amigos hablando sobre sobre el tema que más disfruto y con el que mejor me lo paso que es la televisión y cómo se cuece por detrás a mí me encantó ese programa me quedaría con esos dos y por añadir te añadiría a Carlota Corredera porque siempre ha sido muy generosa yo tengo una relación personal con ella pero por ejemplo a David que no lo conocía personalmente hasta que no empezamos a hacer esto lo ha cogido debajo de su al igual y siempre ha sido súper generosa con el proyecto cada vez que puede nos ayuda a conseguir un invitado sin ir más lejos hoy hemos grabado con Carmen Borrego y nos lo ha conseguido ella y Carmen Borrego sería de esta temporada para mí también un episodio en el que hemos estado comodísimos que ha sido súper generosa que ha entrado en todos los temas y que ha generado un ambiente muy guay que por ejemplo se dio con el episodio de Val de Peras lo mismo sí ¿decimos nombres? si tú sí quieres pero no sé si yo quiero venga a ver mira por ejemplo yo con Lujana Arguelles no ¿qué? sí no conecté no conecté con Luján era difícil fue un programa muy complicado y de hecho yo creo que se nota también si lo escuchas creo que los 40 sacó una noticia de hecho sobre ese programa porque bueno al final estábamos en ligas distintas yo creo yo a Carlota la conocí en 2015 cuando entré yo a trabajar en Telecinco yo colaboraba en un programa que se llama Morning Glory y lo presentaba Alba Lago que hoy en día presenta informativos Telecinco el de la noche y los tres tenemos en común que somos gallegos entonces ella le dijo a Carlota oye ha entrado un niño nuevo gallego a la web y Carlota escucha la palabra gallego se vuelve loco y entonces ya hizo por conocerme y me escribió por privado de Twitter me dijo oye vengo un día a Plató a conocerme y yo me moría de la vergüenza de decir a conocer a esta mujer era como cuando llama a tu tía y tú me dices saluda a tu tía y yo como ¿qué le va a decir? pues estaba un poco en ese mood y luego empezamos a hablar empezamos a hablar y ya fuimos teniendo una relación cada vez más cercana y a día de hoy para mí es como una hermana es que es maravillosa es que yo te diría que Carlota Corredera es la gran desconocida de este país porque la gente se hace una imagen de ella en redes le dan una caña increíble y realmente si se tomara un café con Carlota Corredera tendría un club de fans en cada persona con la que se tomó Es la persona más generosa con la que yo me he cruzado en el mundo de la comunicación No me sentaría con Ayuso por el hecho de no blanquear a esta beja Ay mira es que la llamas No, no me sentaría con Ayuso por el hecho de no blanquear su imagen pero yo creo que a nivel personal es muy divertido y me da esta pena pero no lo haría Yo te diría que están nuestras antípodas políticas pero tienes que ser una tía muy divertida A ver, realmente ya las hemos tenido por separado pero oye, no es ninguna tontería hacer alguno los dos juntos Nosotros le tenemos muchísimo cariño se han portado también súper bien con nosotros siempre en la primera temporada de venir las dos invitadas hay muy buen rollo estamos encantadísimos del éxito que tienen porque se lo merecen y chica ¿por qué no? Claro que sí Ellas son brutales son unas comunicadoras natas y yo me lo pasaría muy bien haciendo un programa los cuatro juntos Jolín a mí me gustaría que poquito a poco siguiésemos creciendo y a ver nuestro no, a ver siempre hemos dicho a modo coña pero nuestra meta sí nos gustaría tener un Ondas como nos den un Ondas nos retiramos no yo me quiero dejar llevar sí iba a decir lo mismo que hasta ahora no hemos tenido nunca o sea ahora por ejemplo estamos en un momento súper dulce hemos pasado de autoproducirnos a que Podyun Podcast apueste por nosotros y nos produzca pero no ha sido nunca una meta ¿sabes? ha sido algo que ha ocurrido como resultado entonces como no nos hemos puesto hasta ahora nunca metas yo tampoco me pondría o sea ¿a dónde nos lleva el proyecto? sí a fluir a fluir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!